Las piernas, yo creo que es muy importante que el equipo se encontre cómodo en el terreno de juego. Lo ha hecho creo que desde el primer momento y la verdad es que bueno, pues muy contento, no solamente por el resultado, sino por la manera en que lo hemos conseguido. Se ha roto un poco el maleficio ese, ¿no? Que llevaba desde con la parte de arriba de la tabla fuera de casa, donde no se acababan de sacar victorias, pues se ha roto ese maleficio encima de los líderes. Sí, pues solamente habíamos jugado con uno, con el Zamora, ¿no? Sí, bueno, el liderato es lo de menos, lo he dicho por aquí, por pasiva, cuando hemos sido primeros, cuando hemos sido segundos, cuando hemos sido terceros. Lo importante es sumar puntos, acercarnos a las primeras posiciones, alejarnos del quinto, sexto, séptimo en esta primera vuelta y estoy contento por el resultado, insisto, por la manera que lo hemos conseguido. Y satisfecho también porque uno de los delanteros referencia hoy a su mala racha de Canagón, Rubiato, en este caso. Todos son malas rachas, ¿no? Mala racha de partidos, mala racha... Bueno, no creo que nadie estuviese una mala racha. Un equipo no está en mala racha cuando, ganando un partido como hoy, nos ponemos líderes. Es imposible que un equipo tenga mala racha cuando se pone líder por el hecho de ganar un partido, ¿no? Así que, bueno, pues, contento también por Rubiato, que ha hecho un gran trabajo. ¿Ya no le has dado bien a la gimnástica Sabobrana o la Sabobrana tiene una buena tarde? Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿no? Yo creo que la Sabobrana es un gran equipo y es un equipo que tiene jugadores centro-capo para arriba de un talento de una calidad increíble y nosotros creo que hemos estado muy bien defensivamente, hemos hecho muy alta la presión. Creo que es un poco mezcla de las dos. ¿Cómo ha visto a Escudero en su regreso con los primeros minutos? Bien, le faltaba ritmo, pero bueno, ha estado bien. Ha hecho el trabajo que tenía, jugó media hora, ha hecho un partido con mucho frío por la noche y, bueno, la verdad es que estoy contento. Javi, la última, si puedes. ¿Habéis conseguido doblegar a uno de los equipos de la parte de arriba? Supongo que eso también os demuestra que estáis por el buen camino. Bueno, creo que llevamos desde el buen camino desde el 28 de diciembre, que yo llegué e insisto que si hacemos una valoración de lo que ha sido este año, desde el principio de temporada hasta ahora, somos el equipo, seríamos el líder de la categoría con mucha diferencia sobre el segundo. La competición tiene sus dificultades.